¿Qué tal amigos de Street Fighter Duel? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues vamos a hablar del nuevo evento, la colaboración con Monster Hunter y lamentablemente pues no venimos a hablar, no venimos a hablar bien de cierta forma, venimos a poner un poquito de queja, a poner un poquito de contexto porque parece ser que conseguir al nuevo personaje de Ken, como se había especulado en otros videos, en otros canales, durante las redes, que se iban a necesitar los diamantes para poder intentar la oportunidad de sacar al personaje y parece ser que los desarrolladores, la gente de Aplus dijo no, 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 están equivocados, van a necesitar de este ítem que se llama lágrima de dragón. Digo, ah bueno, está bien, ¿cómo vamos a poder obtener esta lágrima de dragón? Pues si nosotros lo queremos hay solamente dos formas, en el centro comercial que es la forma de paga, dices, ok, y la forma de free to play pues es en la cacería de Gormagala, ok. ¿Cómo las podemos conseguir y cuántas podemos obtener? Pues ahí está el problema, ahí está el detalle y es ahorita la situación y las quejas que muchos jugadores están teniendo porque no parece ser que ni siquiera vamos a poder obtener la cantidad mínima de garantizar al personaje. En la parte de suministros, bueno, en la parte de suministros que técnicamente son otros ítems que vamos ganando en la cacería pues aquí no hay ninguna lágrima, aquí podemos obtener gemas, bueno, monedas de arcade para las invocaciones, piedra de avance, muchos materiales de recurso, invocaciones, algunas unidades específicas como el bisanguin, elena, dalzin. O sea, aquí no podemos sacar ningunas lágrimas, pero son ítems que vamos sacando en la cacería. En la batalla de caza, que es ahorita la dinámica, tenemos que bajarle la barra de vida al dragón para que de esa manera podamos seguir ganando recompensas. Aquí en este apartado de recompensas nos van a decir, pues, cuántas podemos obtener. Si acumulamos un asesinato del dragón nos van a dar esto y las lágrimas del dragón van a empezar a salir hasta los 4 asesinatos. Aquí te van a dar 2, aquí te van a dar 2 y prácticamente garantizando 6 asesinatos vas a tener 7 lágrimas. Hasta ahí solamente 7 lágrimas. No sé si esta línea del tiempo se irá haciendo más grande conforme vayamos matando al dragón porque ya ven que es muy común que Street Fighter Duel no te muestre como que todos los ítems que vas ganando conforme va avanzando el evento o las historias como que te van desbloqueando nuevas cosas. Quiero pensar, no lo sé, o sea, tengo esa duda, que tal vez se vayan aumentando las recompensas conforme vas a ir llegando a los asesinatos, pero es posible que no. Ese es uno, ¿no? Se supone que la otra, a mí no me consta porque todavía no mato al dragón, pero que si matas al dragón también tienes chances de ganar de estas lágrimas del dragón. Bueno, dices, ok, está bien, pero creo que no nos ha podido matar al primer dragón, apenas va en 72% de vida. Puedes hacer 5 intentos al día, pero yo ya casi los acabé y parece ser que la situación va a ser un poquito más difícil para matar al dragón. Entonces, ¿qué otras posibilidades tenemos para ganar estas lágrimas? Pues, aparentemente en esta parte de HR1, o sea, conforme van subiendo de nivel o van avanzando en el evento, te van a dar otras 3 lagrimitas. Aquí ya tendríamos 10, 10 lagrimitas para el dragón, entonces ya tendrías tu primera multi, ¿sí? Tus primeros 10 tiros para poder intentar sacar al personaje de Ken. Porque tú tiras 10 veces y te puede salir cualquier item, o sea, ¿dónde están los rate ups? O sea, creo que no me lo marca. A ver, ajá, aquí está. Para sacar a Ken, su rate up es de un 2.6% de que pueda salir el personaje en esas invocaciones, ¿ok? Y en esta línea de tiempo, si tú quieres al personaje de Ken garantizado, pues tienes que tirar 60 veces, es decir, a 6 tiros de 10. Dices, ok, toda la dinámica, todo cómo se van ganando las lágrimas y todo eso me parece perfecto, pero lo que yo no entiendo es que parece ser que los items son muy limitados, porque también en esta parte de asalto de Shadaloo, si tú sacas estos cofrecitos, también te van a dar... Ah, no, mira, aquí no me dieron una lágrima. Bueno, aquí había un cofre del mismo tipo, que estaba aquí en esta esquina, lo saqué y me dieron una lágrima, que es la única que tengo. Y pensé yo que este segundo cofre me iba a dar una segunda lágrima, y parece ser que no. Y ya prácticamente acabé este mapa, o sea, ya no hay más cofrecitos valiosos, y entonces yo tengo que... Y hay otras secciones, sí, hay otras secciones aquí, pero que se van a abrir en los siguientes días. No sé cuántas lágrimas de dragón vamos a poder conseguir, porque se abre la siguiente en 3 días, la azul se abre en 7 días, entonces... Hasta el momento yo podría adquirir, así como van las cosas, 11 lágrimas de dragón. Y si yo quiero comprar más, sí, bueno, tengo que ir al centro comercial, ¿y cuánto me van a costar? Bueno, si yo quiero otras 10 lágrimas, me cuestan 250 pesos mexicanos, que son alrededor de 10 dólares, 10 a 15 dólares aproximadamente, estoy mal con mis cuentas, pero sí. Y por ejemplo, bueno, lo puedo comprar 4 veces, ok. Luego a lo mejor compraría el de 379, que me da 12, lo compro otras 2 veces, y el personaje me viene saliendo casi como 1.500, 1.600 pesos garantizado. Si me salen copias antes, pues ya ganaron, pero... Aquí a lo que voy es que... ¿Qué carajos, Aplus? ¿Qué carajos, Tencent? Porque realmente el pleito es contigo, Tencent. En el juego tú lo estás desarrollando, la monetización es tu idea, y solamente Aplus estás usando Aplus para que puedas distribuir el juego de manera global. La verdad, qué basura de evento, porque me estás diciendo que el jugador free-to-play que guardó sus diamantes, y no solo el jugador free-to-play, sino también el que pagó, que guardó sus diamantes, que invirtió en las últimas dos semanas, no va a poder utilizar el recurso que tanto le costó para intentar sacar al personaje de colaboración, y que es una colaboración que debería ser especial, y que todos los jugadores deberían tener la oportunidad de sacar al personaje. ¿Qué basura? O sea, qué salvajada, porque me estás diciendo que yo todo lo que compré en el centro comercial, los pases de suscripción mensual, los paquetes de crecimiento, los limitados de diamantes, todo lo que tú me quieras decir, me estás diciendo que ahora tengo que volver a comprar en esta tienda de casa, y que solamente me da las lágrimas? La verdad que descaro, porque lo que te está diciendo la gente de Street Fighter Duel, en especial A+, y que viene más arriba porque es Tencent el que hace esta monetización, es que solamente nos ven como billeteras, solamente nos ven como una oportunidad de sacarle dinero a una franquicia importante y popular de los videojuegos. Es decir, lo que invertiste en las últimas dos semanas, pues, de nada sirvió. O sea, mejor hubieras guardado tu dinero para este evento, para que pudieras sacar al personaje. Y yo no sé si los futuros eventos, porque si va a venir Akuma, si van a venir personajes como Vega, como Zagat, que son personajes icónicos, importantes, y que muchos están esperando para poder sacar a los personajes, es muy posible que nos vayan a hacer lo mismo. O sea, la gente se está quejando mucho en las redes sociales, en el Discord, y aparentemente los voceros del juego, que no son los desarrolladores, porque los realmente desarrolladores están en China, y algunos poquitos tal vez estén en Estados Unidos traduciendo o enviando el juego, pero los que están en Discord son voceros. Ahí no me digan que son desarrolladores, patrañas que son desarrolladores, solamente son voceros que se encargan de las relaciones públicas, y andan diciendo que si no les parece, que si no están de acuerdo con el juego, pues váyanse. O sea, así me quede con 100 jugadores, y esos 100 son los que le meten dinero al juego, yo con esos me quedo, los demás no me importan nada. Ahora, qué descaro que no estén dispuestos a escuchar, que a pesar de que escuchan, pareciera ser que es una agresión, y realmente no es una agresión. Estamos quejándonos de que por qué no podemos utilizar el recurso más importante de diamantes para algo tan normal en un juego gacha, que son las invocaciones. Es sentido común, juegos como Mobile Legends, como One Punch Man, que son del mismo género, te permiten hacer eso, sale un personaje nuevo, usa el recurso que has estado ahorrando e invirtiendo en tu dinero para que puedas sacar al personaje. No te saca una nueva tienda, te saca un nuevo objeto para que puedas sacar al personaje limitado porque no sabemos si lo van a meter a los banners normales de invocación, porque si lo meten, bueno, podría ser otra historia, no nos han dicho nada. Si a lo mejor después de este evento se meten en los pools así como tipo Bison y Yuri, bueno, se podría considerar, pero mientras, de momento, no sabemos nada. No sabemos si estas lágrimas de dragón se van a poder conseguir desbloqueando más eventos y ese tipo de cosas, pero qué patraña de evento, qué estafa, qué burla por parte de los desarrolladores a una franquicia tan importante como es Street Fighter, porque la culpa no es de Capcom. Capcom no tiene nada que ver en esto, solamente presta los derechos, y ahí los jugadores como puedan hacerle, nada más que la respeten, pero esto es una falta de respeto. Ahora, la colaboración, pues no sé cuánto les habrá costado, pero usted también es de Capcom, o sea, simplemente es llegar, oye, ¿puedo utilizar tu franquicia de Monster Hunter? Sí, adelante, úsala. ¿Es para mi juego de Street Fighter hacerle publicidad? Pues adelante. Qué basura, o sea, yo les diría, amigos, que ándense con cuidado, vayan con precaución con este juego, porque en cualquier momento esta bomba puede explotarles en la cara a ustedes y a los desarrolladores. No sé cómo se vaya a comportar en el futuro, no sé si vayan a tomar nuestras quejas como algo bueno, y pues yo diría que moderen en cómo van jugando el juego, porque todo iba bien, no puedo decir que el juego es una basura, porque todo iba bien hasta el día del evento. Los jugadores free to play, aunque iban más lento, iban avanzando en el juego, los que le metían dinero al juego, pues estaban avanzando rápido y haciendo sus retos, estando ahí avanzando en el modo historia, y nada de eso sirve ahorita. Nada de eso sirve ahorita, porque nuestro dinero no importa, para ellos solamente somos un montón de números, y parece ser que no tenemos el respeto que nos merecemos, y sinceramente este juego, por cómo nos tratan, no merece nuestro dinero, no lo merece. Amigos, sin más por el momento me gustaría escuchar sus opiniones, ahí para saber ustedes qué piensan de toda esta colaboración, de cómo creen que se desarrollará el juego en el futuro, y sin más por el momento, pues yo me despido deseándoles buen día, buena noche, y nos veremos en próximos videos. Hasta luego. Chau. Chau.